Santander logra de forma consecutiva el título del Torneo Nacional de la Copa Claro de Fútbol Femenino luego de vencer en la gran final 2-0 a Bolívar. Los goles fueron de Wendy Aselas y Shalyn Martínez. Después de haber ganado todos sus juegos desde julio pasado cuando comenzó el torneo y haber logrado un cupo entre los 32 mejores equipos del país, las niñas de Botín de Oro derrotaron 3-0 al Cauca, 13-0 a Vaupés y 6-0 al Valle en la ronda de grupos. En cuarto de final le ganaron 3-2 al Quindío. En semifinales superaron a Bogotá desde el punto penal luego de empatar 1-1 y hoy le ganaron en la gran final al equipo de Bolívar 2-0 consiguiendo el segundo título consecutivo. El equipo que dirige el profe Alex Spencer será la base del club profesional para el torneo 2017 que a propósito se presentará el próximo jueves 20 de octubre en Cartagena.